Y ahora sí, los saludo formalmente, Gustavo Vera, buenas tardes, gracias por venir. Gustavo, tenés amplísima experiencia, para mí sos de las personas de la Argentina que más autorizadas está, además poniendo el cuerpo, para hablar y haber trabajado en trata. Expliquémosle un poquito a la gente por qué se secuestraría, se raptaría un menor, hasta donde el horario lo permita, y por qué si hablamos de trata, y al chiquito sospechamos que se lo llevaron a algún lado, por qué los rastrillajes son una y otra vez en ese lugar. Bueno, a ver, primero, buenas tardes, gracias por invitarme. Primero comentarle, para que la audiencia entienda, que la Argentina hoy es muy vulnerable a las redes criminales transnacionales de trata, mucho más que hace una década, dos décadas atrás. Por una razón muy simple, somos el país más devaluado de Sudamérica, que tiene el salario en dólares más bajo de Sudamérica, por lo tanto, el nivel de vulnerabilidad que tiene nuestro país económicamente, hace que cuando yo estuve cuatro años al frente del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, del Gobierno Nacional, en el 2019 hasta el fin del 2023, y en ese periodo recuerdo que es la primera vez que rescatamos más argentinos y argentinas del exterior, que inmigrantes en territorio propio. Mirá qué dato. Exactamente al revés de lo que ocurría, por ejemplo, en la década del 2000 al 2010. Y esto tiene que ver con... porque la trata sigue la ruta del dinero. Y hoy, obviamente, el país más barato donde poder comprar un pibe en términos mafiosos, con fines de explotación sexual, redes de pedofilia o lo que fuera, es Argentina. Y si a esto le sumás que el gobierno actual ha desmantelado todas las estructuras inspectivas y todas las estructuras de prevención y todas las estructuras que tenían que ver con el Comité Ejecutivo y con el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, bueno, tenés un territorio liberado, en un pueblo fronterizo, cercano a la hidrovía, donde además siempre pasan cosas. Y bueno, es un contexto casi ideal para la mafia, para que pueda... Por eso, trata interna hay frecuente... es más habitual cuando la trata externa es muy cara para la mafia. Pero cuando para la mafia la trata internacional es relativamente económica, bueno, este es un lugar donde habría que buscar, y yo creo que están buscando, y mucho, los fiscales y la jueza, la pista Paraguay, la pista de Brasil, la pista de Uruguay. Están buscando las pistas internacionales, están buscando las páginas, porque aparte, el rapto, si bien no es lo más frecuente, sí hemos tenido centenares y centenares de denuncias de intentos de engaño a través de juegos, en la Play, o a través de Internet, o en el ámbito virtual, porque la trata ha mutado mucho al ámbito virtual, tratando de captar y engañar menores para después, a través de la seducción engañosa, después secuestrarlo. Ya me decís ahora en breve y en la forma que se pueda en el horario, ¿por qué se captaría un nene de 5 años, un LOAN? En la forma en que se pueda por el horario, me lo explicás. Decime, Pablo, si tenés algo desde ahí, ¿eh? ¿Pablo, me escuchás? Ya volvemos a él, ya volvemos a él, se está haciendo una reconstrucción, de la cual estamos con una cámara a distancia, le explicamos a la gente al que se enganchó ahora, porque esa reconstrucción se está haciendo con un menor, principalmente como protagonista, una nena de 7 años. Entonces, estamos ahí, hasta donde se puede llegar. Cuando se pueda avanzar y mostrar algo, acá lo van a tener antes que en ningún otro lugar. ¿Sabés que, Bobby, me dame un segundito? O sea, es que si hay algo que tiene acá nuestro distinguido panelista hoy, Vera, es que es uno de los tipos que más sabe de trata y coincido con vos y que le ha puesto el cuerpo. Yo en esto, y si lo quiero decir, quiero que me diga su opinión. Coincido en el futuro de lo que va a pasar con Argentina, que va a haber casos muy frecuentes de desaparición de niños por este desmantelamiento del Estado, de la prevención, de la investigación y por lo barato que estamos respecto, inclusive, a los países limítrofes. Ahora, de lo que hay que hablar, perdóname, Fito, porque lo escuché a Gustavo con mucha atención. ¿Somos baratos? Bueno, uno diría que somos baratos para venir a comer, para turismo, para venir a comprar ropa, para electrónica. No, para eso no, porque los precios en dólares están altos. Y para llevarse un pibe somos un país barato. Pero los salarios en dólares son bajísimos. Por lo tanto, poder corromper a un grupo de personas alrededor del secuestro de un pibe, para que actúen ya sea facilitando en cubrimiento, no le sale nada a las mafias internacionales en términos económicos. Gustavo, en esto te quería decir, yo creo que esto va a pasar, que tenemos que prevenir y prepararnos más ante el abandono del Estado. Pero en este caso, vos, todas las hipótesis es una moneda de cuatro, cinco o ocho caras. Yo sé que no le veo un caso de trata en este caso específico, ojalá me equivoque, y que sea trata y que aparezca inmediatamente. Pero le veo alejado del tema de la trata a este caso. Mucha gente, descoordinación, para repartir un dinero entre muchos. Bueno, evidentemente, lo que pasa es que acá, vos tenés que entender que el operativo fue horrible, el operativo de búsqueda y todos los protocolos están servidos en bandeja para anulidades, como bien decía el colega, porque si lo hizo es profeso, o sea, el juzgado de garantías y los fiscales que intervinieron inicialmente los primeros 12 días en la causa, recolectaron las pruebas de una manera totalmente ilegal, ya desmovida tendrían que haber declinado al fuero federal, pero lo mantuvieron y lo retuvieron, y no te olvides que el jefe de operaciones en el terreno era el propio Maciel, que era partícipe del encubrimiento. ¿Qué es lo que se está encubriendo acá? Acá se está encubriendo un sistema, un sistema aceitado, para captar pibes, para secuestrar, para la explotación laboral, para la explotación sexual, todo eso ocurre en corrientes, y todo eso ocurre en conexión con las fronteras también, y el problema es que si hay una investigación independiente, ¿con cuántas causas federales vas a tener que abrir a partir de ese momento? Me pide palabra Larcón, me pide palabra Natalio, ya vamos con ambos, lo vi recién a Pablo Bonzones, no sé si hay actividad en el móvil, si puedo ir con él, Pablo. Bobby, seguimos esperando, por supuesto, vos sabés que son varios cientos de metros hasta llegar a Naranjal, casi 600. Así que todavía entiendo yo, por el tiempo que hicimos ayer, todavía no llegaron, todavía no llegó el grupo, además hay una chiquita, que ya fue, estuvo con el Loan ese día, y que justamente va a ser cuáles son sus actitudes, sus reacciones, una chiquita que llegó llorando a este lugar, que nos vienen contando, están con pesadillas, que dibuja el Naranjal y a Loan como si estuviese llorando, esperando que lo vayan a buscar. Mirá, Pablo, lo que sucede también es que no... Lo que está contando, me lo contó, no te arreglo a la mamá. No perdamos de vista que además son chiquitos, cercanos en edad, que son familiares, que es una criatura a la que le tenés que explicar por qué el primito que estaba jugando hoy no está. El otro día hablamos con la maestra jardinera, y también ella, que es adulta, se nos largaba a llorar en cámara, diciendo, lo estoy esperando porque es uno de mis niños, y todos sus compañeritos lo están esperando, porque aparte era un cascabel adentro de ese jardín, era un chico con una chispa, con un ángel, con un carisma, con una alegría de vivir. Entonces, ¿cómo no entender a esta criaturita lo que está viviendo, Pablo? Por supuesto. Además te digo, estamos nosotros también. Nosotros estamos apostados con diferentes equipos en prácticamente Goya, San Roque, 9 de Julio, y imaginate, o sea, no tiene una vida normal la nena en este momento, no ha podido volver al colegio, está prácticamente encerrada junto a su madre, su madre cuestionada por algunos también, por haber ido a declarar por lo menos su verdad. Hay gente que no le cree, incluso los propios abogados de algunos de los detenidos no le creen, entonces es una situación complicada. Incluso el marido, ¿escuchá esto? El marido que es una persona a la que prácticamente no ha dado entrevistas, el marido de Camila, ¿y por qué no da entrevistas? El huevo, le dicen. Te lo cuento, brevemente te lo cuento, ¿no? A ver. Sobre él hasta incluso se han puesto alguna sospecha. Casi ocho años los molieron a golpes la policía de acá, 9 de Julio. Entonces no quiere saber nada con nada porque no quiere que le vuelva a pasar nada a todo eso, ¿viste? Pablo. Claramente va a tener que dar muchas explicaciones la policía de acá de la zona también. Muy provechoso que nos sigas mostrando cómo es el lugar, la composición del lugar, el territorio. Sí. Quiero ir un segundito con Jorge, no sé si tiene una pregunta o un comentario de ese, porque hace rato me estabas pidiendo la palabra, de un hombre que se ha criado en latitudes similares, ¿eh? Vos, Correntino. No, dos comentarios. Primero a lo que se refería el doctor Nicodemo, que repito, es el número uno en siniestro viales. ¿Qué sentido tendría? ¿Y por qué no lo agarra para así la pareja? Porque va a tener que decir dónde está el cuerpo. Y después el cuerpo habla. Porque después el cuerpo habla. Entonces es evidente que esa teoría no va. Y quiero comentar algo. Es cierto lo que acaban de comentar con este tema del dinero. Porque cuando en Argentina baja el precio del peso, toman de Brasil. Cuando es al revés, de Brasil para acá. Eso es una realidad. Y doy un dato oficial. 22 millones de nuevas imágenes en la web de pornografía infantil. Supera el tráfico de armas. Entonces, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Que agregado a esto tenemos el problema del narcotráfico. Ya vuelvo con vos, Pablo. No, no, y te agrego un dato. Que se le ha dado cobertura periodística internacional, pero bastante acotada para el escándalo que era, el caso Jeffrey Stein. Claro. ¿Sí? En una isla paradisíaca, 600 multimillonarios, de los más millonarios del planeta, consumiendo prostitución, pornografía infantil, y explotando niños. Dios me le digo, cosa que no podemos ni alcanzar a empezar a entender, y es uno de los negocios más redituales del mundo, los vinculados a la pornografía infantil. ¿Querías decirme algo, Natalia? Era, Gustavo, preguntarle. Gustavo, vos recién decís que esto no es un hecho aislado, sino que es una habitualidad, este tipo de... Bueno, ahí va mi pregunta. Este Poder Judicial, esta policía de corriente, ¿están en condiciones de investigar? Ya no porque los apartaron, pero ¿cómo originalmente, ante la pérdida de un menor de esta manera, arranca a investigar este Poder Judicial y esta policía tan cuestionada, con tantos niños que faltan? Bueno, cuando arranca a investigar, claramente está violando el manual del protocolo de búsqueda, nosotros hicimos inmediatamente una denuncia a Protex, a partir de ahí Protex empieza a hacer una investigación preliminar, porque es a partir de una denuncia. Nosotros conocemos el mecanismo, le dijimos, mirá, no se está cumpliendo el manual del protocolo, de todas las hipótesis en averiguación de delito, vos encuadrás alrededor de la más severa, por lo tanto, esto tiene que ir a la jueza Cristina Pazor Penso, que es la jueza federal de Goya, y no ha jugado garantía que lo tenía en ese momento. Empieza a reclamar Protex durante la semana, le retacean la información, es verdad que las fuerzas federales intentaron de alguna manera participar con su expertise mucho mayor, y le retaceaban también la información, eso pasó en la primera mitad de la semana, el jueves 13 desapareció Loan, a la semana siguiente, toda esa mitad de la semana, hubo una disputa entre Protex y las fuerzas federales para tratar de acceder a la información y a la causa, hasta que la presión mediática y el despertar del pueblo provocaron el quiebre del intendente y después el quiebre de las pruebas que llevaron a la detención. Gustavo, te voy a agregar algo, a ver, el fiscal que empezó a intervenir, ¿era un fiscal? Comisario. No, no, el fiscal. No, no, pero era comisario el primer fiscal. No, era policía, era policía, que después de policía fue fiscal, pero era el auténtico Papa Frita que estaba destinado a investigar a vejeato y delitos rurales. Exactamente. O sea, desde el primer día pusieron a alguien incompetente para investigar. Exactamente. Ni siquiera la pérdida de un niño, porque no era su jurisdicción. Y mirar si va a aprovechar o coordinar una alerta amarilla de Interpol, por ejemplo. Bueno, por el olvídate. Y además, era un subordinado de Maciel, del comisario. Exactamente. Entonces, era un fiscal, un Papa Frita, un inoperante que estaba para otra cosa. Dependiente del encubridor. Dependiente de alguien que estaba encubriendo, porque en ese pueblo, todos, sí, como mínimo coincido, todos sabemos que en esos pueblos rurales, cuanto menor es la cantidad de población, mucho mayor es la fuerza que tiene la policía. A veces más que el intendente. Sí, nada pasa en esos pueblos que la policía no sepa nada. Totalmente. Entonces, o que no controle. Esa es la primera crítica. Al fiscal lo dejo afuera, porque ni siquiera era su función, habrá sido un títere. Yo, me hago cargo de lo que digo, porque no era ni su función, era un títere. Nadie fue a sacarle la causa. La justicia federal, la jueza de Goya, podría haber intervenido inmediatamente. Yo tengo una crítica muy grande hacia la jueza, por más que me digan que tiene un historial. Barreda, hasta los 56 años, no había matado a nadie y un día mató a las dos hijas. Entonces, a mí con el historial no me jodan más. No me jodan más con el historial de alguien. ¿Por qué? Porque podría haber intervenido inmediatamente la jueza federal. Y la segunda cosa, ¿por qué no detiene a la Udelina y no me vengan con el cuento de que porque no declara, porque la quiere llamar como testigo para que pueda escuchar que decir la verdad? ¿La gente le tiene más miedo a la cárcel que a una declaración testimonial y te la transforman en indagatoria por mentira? O cuando tenés una causa que viene como una albóntica envenenada, como se la entregaron a la jueza, a algunos los dejas caminar porque por ahí te pueden aportar pistas que son más que importantes. Ah, es más negocio dejarla sueltita, caminarla, como se dice en la jerga. Presa, y vos tenés que ver. Yo lo único que te puedo decir, a ver. ¿Por qué no intervino antes? A ver, a ver. ¿Por qué no le pidió que decline la competencia antes? ¿Por qué no intervino antes? ¿Y tengo que ir a un móvil? ¿Dónde? Vamos. ¿Sabés por qué no intervino antes? Vos sos de... Por inoperante. No, no, no. Porque yo fui juez federal y cuando había un hecho que no era de competencia de la justicia provincial, le pedía inmediatamente que se inhibiera de actuar. El fiscal federal, Mariano de Guzmán, pidió desde, por lo menos, el 17 viene pidiendo información sobre la causa para decidir si pedían la causa o no. Pero vos sabés que era el primer día. Pará. ¿Cuánto tardaste en hacer vos la denuncia? Que no lo sé, te lo pregunto acá. ¿Cuánto tardaste en hacer la denuncia? El tercer día hábil. Perdón. No, no, no. Así te quiero. Así te quiero. Este es el verdadero Fito, gente que se enoja de verdad porque le interesa que esto se restora. Sí, pero también es cierto que en el contexto de Corrientes, en el contexto de lo que hay en Corrientes, hoy nuestra única esperanza son los cuatro funcionarios judiciales que afortunadamente tienen cerrada la investigación que no tiene nada que ver con los operativos de distracción que nos planta la mafia. Coincido con vos, muchachos. Y están siguiendo rutas, ¿sí? Están siguiendo rutas y me parece que lo de la Udelina. Necesito el móvil. Y la policía, perdón, cierro con esto, fue un operativo enorme de distracción y un operativo para ganar tiempo de cara a las nulidades, ¿sí? Para los detenidos. Donde ahí los cerebros son claramente Pérez y Caileaba. Y el comisario. Ya volvemos a esta discusión que está interesantísima. Y el comisario. Y el comisario.